muy buenas amigos amigas que tal estáis espero que bien porque ya tenemos pokémon go en españa ya ha caído aquí en este país yo ya lo tengo descargado ya lo he probado ya lo estoy probando vale lo estáis viendo en pantalla porque os he puesto una captura está cojonudo está muy bien en el xperia z3 corre bastante bien el juego vale corre bastante bien yo he estado cazando algunos pokémons dentro de mi domicilio porque realmente no he salido a la calle y bueno pues bastante bien bastante bien tengo que decir que es un juego bastante logrado vale en ese sentido tiene un toque de diversión extra a diferencia de los demás juegos vale dicho esto bueno no os preocupéis sé que me estáis dejando comentarios de joder cuando crees que llegará mi país en colombia en perú en ecuador tal no os preocupéis tranquilos paciencia va llegando no creo que tarde mucho además no sabemos no sabemos la hoja de ruta nos hemos hoy ha sido en españa ayer fue en el reino unido antes de ayer en alemania mañana puede ser puede ser dios sabe dónde puede saltar a sudamérica o pueden sacarlo en canadá no sabemos la hoja de ruta no tenemos ni idea pueden empezar a sacarlo dos simultáneos en dos países simultáneamente no tenemos ni idea no sabemos vale no sabemos la hoja de ruta no 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 hay nadie que la haya ni siquiera percibido de ninguna manera así que no tenemos ni idea pero muy tranquilo porque veis que va llegando poco a poco y en poco tiempo estará a nivel mundial o sea que no os preocupéis y no seáis impacientes tranquilos y sobre todo acordaros de no descargarlo en páginas externas porque nintendo ya está moviendo ficha con ese tema para alcanzar para sancionar brutalmente a los que descarguen su aplicación en páginas externas y que bueno pues no tengan en su país de origen de forma integral porque no se haya lanzado todavía es que mucho cuidado con esto vale dicho esto no quiero liar más simplemente comentaros también que gastan datos vale yo no lo he probado en la calle así que bueno si estés en web en casa estaréis con la wifi no pasa nada pero cuando salgáis a la calle si vuestra tarifa de datos es limitada yo tengo tres gigas vale pero si es cierto de que si yo estuviera todo el día con el móvil en la calle jugando a pokémon go me tiraría de datos de tal forma que a lo mejor si al mes se me se me renuevan yo tendría problemas ya a partir de bonos en 15 20 días vale si yo estuviera todo el día con el pokémon go así que tener mucho cuidado con los datos si salís a la calle controlados un poquito y bueno pues lo dicho si estáis en algún si no pasa nada pero cuidado con los datos que consumen pocos pero consumo vale así que un uso prolongado puede hacer que os mande a tomar por culo la tarifa directamente y os quedéis sin datos a medida de ver con lo cual es una para cualquiera además porque es que navegaríais con una velocidad reducida que es que con eso no podéis hacer absolutamente nada ya os digo yo que casi no llegan ni los whatsapp vale dicho hasta un saludito en la escritura nos vemos en la siguiente seguiremos informando si sale o sabemos cuál será el país siguiente donde se lance informaremos sin ningún tipo de duda vale un saludito a la seguir con dios en la escritura y 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